Se escabulle en medio de la ropa tendida. Se trata de un robacazas en búsqueda de su botín. Minutos después, vemos como él y su cómplice salen con una bicicleta y un ventilador como si nada. Se logran sustraer una bicicleta y un ventilador. Las Cabo Revedido, su vivienda, no pueden focalizar a una persona y se puede identificar el rostro de esta persona. Que dicho sea de paso, denuncian a la central y nosotros hacemos el seguimiento que corresponde. El hecho ocurrió la noche del último sábado en la Cuara 2 del Girón Bolognesi en el distrito de El Agustino. La víctima, identificada como Simón Villarroel de Nacionalidad Venezolana, puso la denuncia en la comisaría del sector e inmediatamente se inició la búsqueda de estos ladrones. Logramos capturar a este individuo, a uno de ellos, que haya participado en el robo. El detenido es el señor Andrés Maniagua, un individuo de 24 años. El gerente de seguridad ciudadana del distrito señaló que el índice de seguridad en El Agustino ha bajado. Sin embargo, los aquejan otros problemas. Ha bajado bastante, nosotros tenemos los problemas principales en el tema de delincuencia, en el tema de delitos, el tema de robo de mototaxi, que es un tema que lo estamos abordando fuertemente. Y el tema aparte de lo que se ha reducido bastante es la prostitución. El detenido fue llevado a la comisaría de San Cayetano para las diligencias de ley.